El Fondo de Pensiones y Sesantías Protección lideró el foro Pensión y Futuro Hablemos Claro. En este, su presidente, Juan David Correa, destacó lo que espera el sector sobre la nueva reforma pensional. Asimismo, los retos que tienen los fondos privados por fortalecer el ahorro. Yo creo que si llevamos un poco más allá esta conversación de reforma pensional, tendríamos que hablar mucho más de ahorro porque al final del día estamos viviendo un mundo en el cual vamos a vivir muchos años más. La esperanza de vida en Colombia, como ustedes saben, ya es 77 años y sigue aumentando cada cuatro años aproximadamente uno. Es decir, tenemos un gran reto alrededor de lo que es la construcción de futuro y, por supuesto, este futuro se construye con la disciplina del ahorro pensional cuando estamos en la formalidad, pero mucho más, por supuesto, con esa disciplina permanente de ahorro en las dimensiones y en las cantidades que correspondan a la capacidad de cada uno de los colombianos. Así que ahorro es la conversación que tenemos que desarrollar y creo que es la mejor forma de construir futuro y acompañar esta coyuntura de cómo en este país vamos a hacer tránsito a esta nueva reforma. Destacó también la pedagogía que se está realizando desde protección en diferentes partes del país para que los colombianos estén bien informados y tengan a su mano las mejores herramientas para poder tomar decisiones. Mira, la primera intención es ser responsables alrededor de lo que es una conversación abierta con todos los colombianos, que inclusive la veníamos haciendo de tiempo atrás. Hemos sido abiertos y hemos invitado a todos los colombianos a que hagan parte de la discusión. Lo hicimos durante todo el proceso de discusión de la reforma y hoy, por supuesto, ya que la reforma está expedida, pues tenemos una responsabilidad grande, hace parte de nuestro ADN, una responsabilidad pedagógica, educativa, para que cada uno de los colombianos no se apresure a tomar una decisión. Son momentos en los cuales de pronto tomamos inclusive decisiones inadecuadas por ese afán. Aquí la invitación es, hay tiempo suficiente para poder entender protección, está a disposición de todos nuestros clientes y de todos los colombianos, por supuesto, para explicarles qué significa cada caso particular, para acompañarlos y para que, por supuesto, tomen la mejor decisión para su futuro. Y este es el mensaje que tienen desde Protección para las personas que están cerca a recibir su pensión y todavía no tienen claro qué hacer. Estar tranquilos porque tienen a Protección y a los fondos de pensiones pendientes de acompañarlos sin necesidad de ningún intermediario. Es nuestra responsabilidad acompañar a cada una de las personas. Una invitación también a interpretar que, y a entender que cada caso es particular. Recibimos en este momento, escuchamos muchas ideas, escuchamos inclusive recomendaciones que no necesariamente aplican a lo que corresponde a la mejor decisión para cada uno de nosotros. La principal recomendación es comunicarse con nuestro equipo, estamos siempre cerca de cada uno de ellos y la tarea pedagogía y educación financiera pues tiene que ser parte de esta comparación. Así que, tranquilidad, estamos esperando la reglamentación y lo que va sucediendo, como lo hemos hecho en Protección desde antes y desde hoy, es seguir conversando con los colombianos acerca de cuál es su mejor decisión. La visión de Protección sobre los principales cambios que incluye la reforma pensional para las mujeres también lo incluyó el presidente en su discurso. Mira, para las mujeres hay unas conversaciones muy importantes, yo creo que es positivo que se haya contemplado dentro de la reforma esa conversación de beneficiar a las mujeres alrededor de la conversación del cuidado y, de alguna manera, se incorporó dentro de la reforma pensional esa disminución de 50 semanas por hijo y, por el otro lado, paralelo a la reforma, esa decisión de la Corte Constitucional que, además, le entrega semanas de manera gradual hasta 2036. Esa es una conversación que yo creo que debemos equilibrar y mirarla en un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque debemos acompañar a las mujeres a que tengan la capacidad de construir ese ahorro de futuro. Hoy en Colombia las mujeres ahorran cinco años menos porque se jubilan a los 57, pero además viven más que los hombres. Ahorita les contaba que la esperanza de vida en Colombia son 77 años, pero la de las mujeres es 80 y cada cuatro años aumenta uno. Es decir, si miramos esa suma total, de entrada son 10 años menos que tiene la mujer para poder construir esa capacidad de futuro y de ahorro. Así que, para las mujeres, por supuesto, es una conversación permanente. Tenemos que acompañarlas en esa disciplina también de ahorro adicional para que esta conversación nos permita, mientras alguna conversación paramétrica ocurre en el país, de acompañarlas en que construyan esa suma de ahorros necesarios. Si deseas ver completo el foro Pensión y Futuro Hablemos Claro de Protección, lo puedes hacer en la página de YouTube. ¡Gracias!